Alboa de Fernando Elisari, otro de los contratos que se vencen, por ejemplo, el de Agustín Santana, el de Gonzalo Freitas, el de Agustín Ocampo, incluso de ese hombre que la tiene, de Álvaro Navarro, que a mí me dicen que van a charlar un ratito con el chino a ver si lo convencen de jugar un añito más. El anticipo de Couto, la va recuperando Elisari, pica Navarro, acá en el costado viene Ocampo, avanza Elisari, para Ocampo, Ocampo en el centro va, machado Elisari, ¡gol! 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 ¡Defensor de Elisari! Ahí está el argentino Fernando Elisari, a la carrera entró, define y pone a los cinco, el segundo defensor dos, rentista cero. Y toda la efectividad que no tuvo Defensor Sporting en la primera mitad, generando mucho y concretando poco, la tiene en el arranque del complemento. Es la primera con profundidad, es lo que le estábamos reclamando al equipo de Marcelo Méndez, el que participa Elisari en el arranque, Ocampo tirando la pelota al centro y el mérito de Elisari, después de haber soltado hacia su izquierda, de ir rápidamente a la zona central a ver qué pasaba. Y se encontró con ese despeje al medio, cosa que no debe ocurrir, en este caso por parte de Machado, y el propio Elisari, el propio volante argentino, es el que termina aprovechando para definir de manera correcta y darle tranquilidad a Defensor Sporting. A ver, espéreme que viene con Barcia, rentistas, el remate que rebota. Y acaba dejando salir Couto a bajo contigo, Emiliano. Décimo octavo gol de Defensor.